Efectivamente, ya llevamos algunos días trabajando con un equipo especial que está saliendo día a día a distintos lugares donde nosotros tenemos referenciados, georreferenciados, ¿no es cierto?, que se están cometiendo este tipo de delitos, es decir, es importante un patrullaje preventivo que tenemos desde aquí hasta el kilómetro 20, la ruta 240, donde no había alguno, en el sector del camino Bahía Cantilada también, ¿no es cierto?, en el sector del río Los Palos también hemos tenido algunas denuncias, entonces se están abarcando, digamos, con un servicio especial que está utilizando vehículos de colores institucionales, pero también es un vehículo, ¿no es cierto?, civil, que hemos acondicionado para los efectos de tratar de sorprender a estos individuos en las actitudes, tenemos alguna información, sabemos algunos individuos que tienen condenas pendientes por este tipo de delitos y que están en proceso de búsqueda, así que hay esta información, hay otros antecedentes que están circulando respecto de la venta, ¿no es cierto?, clandestina de carne, así que pretendemos que este servicio que hemos coordinado, ¿no es cierto?, a nivel de las autoridades locales, más unos servicios de control que vamos a hacer con el SAC, también con el servicio de salud para los efectos de ver la revisión de alguna carnicería, ¿no es cierto?, para establecer la procedencia de los productos, etc. pretendemos con eso, ¿no es cierto?, desincentivar la comisión de este tipo de delitos en esta fecha en particular. También algunas reuniones que hemos tenido con los ganaderos, que nos han hecho algunas previsiones respecto de que, de informar a la gente de que muchos de ellos han aplicado determinados productos, ¿no es cierto?, para mejorar las condiciones de su ganado, lo que hace que la carne sea, que no sea útil para el consumo humano. Así que, de ahí, aprovechando la cobertura de este medio, ¿no es cierto?, dar una señal a la gente en el sentido de que se preocupe de comprar en lugares establecidos, no lo haga cuando tenga dudas, ¿no es cierto?, respecto a la procedencia del producto que va a adquirir, porque eventualmente pudiera, ¿no es cierto?, ser afectado en su salud, producto de lo que señalaba anteriormente. Correcto. Oye, ahora aquí el apoyo de los dueños de los predios, lo que puede aportar la comunidad también es muy importante. Sí, la verdad que nosotros necesitamos el insumo de la información. Obviamente no podemos estar en todos los lugares, eso es imposible, ¿no es cierto?, de estar al mismo tiempo. Pero sí se hace más fácil, ¿no es cierto?, la prevención y la detección de estos individuos mediante la información que sea necesaria. La gente, el ideal es que a nosotros nos diga cualquier conducta que sea sospechosa, no que necesariamente esté viviendo el delito, sino que de repente hay vehículos que andan a deshora por caminos que no corresponden, que no son vehículos del lugar, que son vehículos aptos para el traslado de canes, ¿no es cierto?, hay información, nosotros tenemos antecedentes que incluso hay un taxi que se estaría utilizando para realizar el transporte luego de que lo faeran clandestinamente. Así que toda esa información está, especialmente a la gente que se está dedicando a este tipo de delitos y cree que nosotros no tenemos información, está equivocado. En ese aspecto se está haciendo y esperamos en algunas vigilancias especiales que se están desarrollando, a la aplicación de algunas técnicas especiales de investigación que estamos incorporando, poder sacarlo de la circulación lo antes posible porque obviamente afecta, ¿no es cierto?, al patrimonio de las personas al momento de que le faenan un animal. Gracias. 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 Gracias.